¿Tendrá un cuarto para esta noche? Lo que pasa es que se me dañó el carro y el mecánico me dijo que usted me podría ayudar ¿Una noche? Una ¡Hola! ¡Ey! Bienvenida Mi marido ahora no pudo venir pero pronto me alcanza ¿Y ustedes están casadas? Mira, ¿y a ti qué bicho te picó para darle a la cabaña una buga? ¡Buga! Liz, deja esa mujer tranquila Tres días y la tengo en la cabaña ¡Ah, sí! Seducir, infiel ¡Ay, yo la monté en el bote! ¿Te gustó? No es mi tipo Amar el que se enamora pierde ¿Y el que no se enamora? Goza Yo nací así o... Me volví así Pero cuando me botaron de mi casa a los 16 Me salió una especie de diablo suelto que nunca me ha dejado ¿Qué haces en mi cama? No sé todavía Conocí a Ani, a Alex y a Liz ¿De cuándo lo saben? Perdóname, yo no sé qué pasó ¡Ve y búscala! ¡Es muy tarde! ¡No sientes alta! Internacionalmente renuncia filmmaker Fina Torres Winner at the Cannes Film Festival And director of Oriana and Woman on Top Brings you a sumptuous new film ¿Por qué regresas? Un minuto puede ser un siglo Depende de cómo lo vivas, Liz Liz en septiembre Coming soon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!